La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 54 al 59. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa buena noticia de la fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio una expresión fuerte de parte del Señor. Hipócritas. Que la hipocresía no es otra cosa que decir algo y hacer lo contrario. Y hoy el Señor coloca un ejemplo. Somos buenos interpretando el clima. ¿Qué calor va a ser hoy? Hoy va a llover. Pero nos hacemos los torpes para interpretar los signos del tiempo presente. Para interpretar lo que nos está alejando de Dios y acercando a la tentación y al pecado. Nos hacemos los torpes para interpretar aquellas necesidades que Dios tiene de mí. Aquellas oportunidades de servicio, de salvación. Hermanos, no nos sigamos haciendo más torpes. Coloquemos también en las manos de Dios todas esas capacidades que tenemos para hacer el bien. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.